Es una propuesta que surge de la Oficina de Medio Ambiente. Siempre trabajamos mucho lo que es la separación de residuos en orgánicos e inorgánicos. Y esta vez, teniendo en cuenta la pandemia del coronavirus, hemos decidido, y que los vecinos se encuentran en sus casas, en familia, comenzar con lo que es el compostaje. Es decir, el reciclaje de los residuos orgánicos cada uno en su casa. El compostaje domiciliario. Y también lo que es la entrega de semillas de pro huerta de la temporada otoño-invierno. Siempre trabajamos mucho, como decía, lo que es la separación de los residuos. En el Prolin nosotros realizamos el procesamiento de los residuos orgánicos que nos llegan de todo lo que son los restaurantes, de las verdulerías, de las roticerías que ellos realizan en la separación. Y también que tenemos lo que son la producción de lombrices californianos. La propuesta es que date en casa, hace compost, que date en casa, hace huerta, conociendo la importancia que tiene para el control de la pandemia el que los vecinos estén en el hogar. La propuesta es que los vecinos se tienen que anotar en la oficina de ambiente, llamando a un número particular de la oficina, y se le entrega un instructivo de cómo realizar el compostaje, se le muestran distintos tipos de composteras que pueden utilizar, se le entrega compost o humus de lombriz, mejor dicho, que sería como el iniciador del compost, que permite acelerar el proceso de compostaje, y un núcleo de lombrices californianos. Siempre recibimos algunas preguntas, siempre recibimos consultas de cómo realizarlo, y realmente a veces dicen, no tengo tiempo, no tengo espacio, y realmente realizar el compostaje es una tarea suma sencilla, sumamente sencilla, no lleva mayor trabajo, es separar bien los residuos en casa, todo lo orgánico lo vamos colocando en un recipiente, que puede ser un tacho de 20, un tacho de 200, un cajón, un pozo en la tierra, lo que cada uno tenga, un cajón de verduras, ir colocando en los residuos orgánicos, regándolo, removiéndolo, cuidándolo, y obtenemos un abono de excelente calidad para utilizar en la huerta, o también lo que son las plantas florales, frutales, es una tarea sencilla, que bueno, que ahora que estamos en casa, no podemos tomar el trabajito de hacerlo, y teniendo en cuenta que la recolección de residuos en 30 de agosto se vio reducida con el tema de la pandemia, solo hacemos la recolección lunes, miércoles y viernes. Entonces, los residuos orgánicos estimamos que son el 50% de los residuos que nosotros producimos. Por persona se produce un kilo de residuos, si la mitad son residuos orgánicos, vamos a estar sacando a la vereda del vecino solamente la mitad de los residuos, que realmente si todos lo podríamos hacer, se notaría muchísimo la diferencia. Podemos empezar con algo pequeño, si bien nosotros acompañamos a los emprendedores, a los huerteros de 30 de agosto, lo importante es que el vecino tenga su huertita, y generalmente cuando empiezan se entusiasman mucho, porque la calidad de la hortaliza que obtenemos es realmente distinta. No es lo mismo una lechuga, una selga cosechada en el momento, aromáticas, y que vayan directamente a la mesa, la satisfacción del vecino es importante. Y si ahora sumamos el reciclaje de los residuos orgánicos, la contribución que estamos haciendo al cuidado del medio ambiente es muchísimo mayor. ¿Aquellos interesados entonces a dónde tienen que dirigirse? Tienen que llamar al 2392 45 87 34, que es el número de la oficina de medio ambiente. Nosotros lo que es la entrega de semillas, la vamos a hacer en base a la planilla que tenemos de todos los años, que entregamos las semillas que se iban a buscar a la oficina. Este año, bueno, vamos a hacer casa por casa, vamos a ir entregando las semillas, el compost y las lombrices. Así que se comunican a ese número y también en base a la planilla que nosotros ya tenemos de otros años. ¿Esto lo van a hacer solamente en 30 de agosto? Sí, desde la oficina de acá del ente descentralizado. Vamos a comenzar en la semana del 4 de abril. Si bien lo tenemos preparado para esta semana, nos recomendaron que esta semana tratemos de estar en casa. Así que en la semana del 4 de abril vamos a comenzar a visitar a los vecinos.